¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal. Nuestro, mío y de la gente que está suscrita. La gente que no está suscrita no pertenece a este canal, pero eso se puede solucionar presionando un botón que dice suscribirse. ¡Suscríbete! Es gratis, llama. Tú dirás, ¡ay Anita, qué alegre te veo! ¿Qué se celebra hoy? ¡Salud mi amor! Llevamos tres meses, lo cumplí hace unos días viviendo en Canarias. Y esto es todo lo que tengo para decir. Pero antes un pequeño paréntesis. Primero que todo aparece en mi camiseta de Areuca. Es una zona de Gran Canaria, si quieren que vaya a conocerla, darle me gusta a este video. Cuando yo apenas llevaba dos semanas de haberme mudado hice un video pues hablándoles de cómo yo me sentía con este cambio de vida que había tenido de vivir en Madrid a vivir en Canarias. Ahora llevo tres meses, me ha dado tiempo a conocer un poco más la isla, a crearme mi propia rutina, a entender el estilo de vida de acá y comunicarles a ustedes mi experiencia personal que les puede servir ya sea que quieran pasarse por acá de turismo o a una temporada más larga. Es todo un punto de vista bastante amplio. Y que alguno de estos datos quizás se pueda aplicar al estilo de vida de otras islas. Recuerden que hay ocho islas, yo vivo en Gran Canaria. Pero que sepan que yo hablo desde el punto de vista de una chica de 20 años... 21. Que se acaba de mudar a Gran Canaria, llevo tres meses aquí. Viví un año en Madrid antes de vivir acá. Para los que no lo sepan, viví un año en Madrid. Todo el contenido relacionado a Madrid también está en el canal, en esta lista de reproducción. Y me lo voy a llevar por ahí para tratar de hacer esto lo más visual posible. Una de las cosas que más me sorprendió desde que me vine a vivir a las Islas Canarias es la cantidad de producto local que te puedes encontrar alrededor de toda la isla. Vas a diferentes localidades, a diferentes municipios y esos mismos municipios y esas mismas localidades producen su producto local y lo distribuyen en toda la isla. Casi todas las localidades producen ellas mismas su producto local y en los mismos supermercados la venden. O sea, creo que debe existir algún convenio o algún plan para implementar la producción local porque en casi todos los supermercados te encuentras uno que otro producto local de Canarias. Y lo increíble de esto es que además de ayudar a la economía circular de las islas, pues también tienen su sabor único y su distinción única. Ahora mismo estamos en Uniperdino y vamos a estar comprobando cuántos productos locales podemos encontrar en un supermercado. Cosa que a mí me sorprendió porque no es así en todos los lugares. Estos son los cubanitos, ya los habíamos mostrado en una ocasión. Me hace muchísima gracia porque son como los sorbetos que comíamos en Cuba. Pero bueno, si quieres identificar qué productos hechos en Canarias, elaborado en Canarias es lo que va a decir su empaque. Como este, como este. Todo este estante que ves aquí es vino elaborado en Canarias, específicamente en Gran Canaria, porque eso es otra cosa que me llama la atención. Y es que suponiendo que cada localidad elabora sus productos, pues me imagino que sea algo general de cada isla. O sea que hay cosas típicas de Gran Canarias como mismo debe haber cosas típicas de Tenerife, de Lanzarote y de las demás islas en general. Y es que es eso lo que llega a realmente sorprenderme, que siendo pequeñas localidades, incluso islas geográficamente pequeñas, tengan tanto producto local. Teniendo en cuenta que son ocho islas, cada isla debe tener muchísimas localidades. Producen producto local que solo encuentras aquí. Aquí tenemos un estante completo de dulces típicos elaborados en Tejeda. No sé si se acuerden que visitamos Tejeda. Pues les voy a hablar muy mal de esta miel. Bueno, muy mal entre comillas. Yo compré esto, que esto es una, esto es una crema, una crema de almendras. Esto es lo más rico del mundo. Se van a obsesionar con esto. No se lo compren. Si vienen aquí y visitan Canarias, no se lo compren porque se van a obsesionar con esto. Se van a crear una adicción y después cómo tú mantienes la adicción si no vives en Canarias. Te vas a tener que mudar. Pero sí, está riquísimo. Sí, pruébalo todos. Dejen la oportunidad cuando visiten las Islas Canarias de probar el producto local, porque la verdad está exquisito y según yo, colabora a la economía circular de Canarias. Ves, como podemos ver aquí, todas estas cosas que están vendiendo en el supermercado son hechas en Canarias de una finca llamada País Seco y pues tienes de todo tipo de plantas. Tienes manzanilla, tienes perejil, tienes laurel. Yo personalmente compro esta para hacerme té. Agradezco a Dios por haberme puesto en un lugar donde en los supermercados se vendan frutas tropicales tan ricas, tan exquisitas y que de tanto gusto comprar. Este lugar es Canarias. Ahora mismo en tu pantalla están apareciendo tres mangos. El mejor es el del medio. Esto es cultivado aquí, crecido aquí. Tú sabes de cuándo yo no he probado un mango en calidad. Un mango con su masita, con su sabor. Mira, es que mira lo de cerca, se llama. Mira lo de cerca y deleita. Te sufre. Si vas a sufrir, sufre. Si te duele mirar esto, sufre. Privilegios que tenemos la gente. Esto lo venden en el supermercado. Fíjate, yo no te luzco joyas, yo no te luzco carros, yo no te luzco carteras de lujo, yo te luzco. Una fruta tropical exquisita que no falta en mi casa. Y siguiendo con el tema del supermercado, de las compras y tal, les voy a comentar algo para que no cometan el mismo error que yo. Yo esto lo rectifiqué porque empecé a darme cuenta de que los precios en algunos supermercados eran un poquito más elevados y luego la misma gente que me sigue me aclaró por qué pasaba esto. Y es que hay ciertas cadenas o ciertos supermercados en específicos que son para turistas. Y que están ubicados principalmente en zonas donde haya más turistas. Por ejemplo, está el hiperdino, que se los he comentado. Incluso tenemos un vídeo de un hiperdino específicamente. Bueno, están los hiperdinos, que es la cadena pues típica de Canarias. Pero está el superdino, que lo vas a encontrar en centros comerciales o en zonas turísticas. Como por ejemplo, hay un centro comercial en la zona de Puerto Rico que se llama Mogán Mall. Y en ese Mogán Mall hay un superdino, no un hiperdino. Bueno, pues el superdino es un poquito más caro y es para los turistas. Lo mismo pasa con el Spar Express o con el Spar General porque también he notado que el Spar es más caro. Entonces, si tú quieres comprar en cadenas de supermercado que te salga más económicas, pues yo te recomiendo el hiperdino, el Lidl y si te gusta el Mercadona, pues también el Mercadona. Bueno, entrando un poquito ya en confianza, siéntense ahí, acomódense que todavía tenemos temas y tengo cositas que contarles. Vamos a hablar del transporte porque sí, tenemos que tocar ese tema y además, te tengo que comentar algo que me tiene muy emocionada y muy feliz. Primero que todo, les voy a decir cómo me va con el transporte. Como ustedes saben, lo habitual aquí es utilizar guaguas a menos que tengas tu propio medio de transporte. Yo todavía no tengo mi medio de transporte, ni mi licencia por ahora, ni mi carnet de conducir por ahora, así que tengo que moverme en guaguas. Las personas que somos residentes de Canarias tenemos la posibilidad de sacarnos un bono de transporte que es este. Por ejemplo, en mi caso tengo el guagua joven, es este que pueden ver aquí, que es un carnet de transporte con el cual tú tienes la posibilidad de moverte en toda la isla, pues pasando tu carnet por el identificador del agua, por el lector de la guagua. Ahora, este carnet hace unos meses costaba 20 euros mensuales y este mes lo rebajaron a 10 euros. Así que por 10 euros puedo moverme dentro de toda la isla libremente, en todas las guaguas existen. Y esto es súper importante que se los comente porque si tú pagas cada trayecto de cada guagua que vas a utilizar, créeme que te puedes gastar un dineral mensual, porque si bien es cierto que hay trayectos de 1 euro, de 1.50, de 1.40, hay trayectos de 4 y 7 y 10 euros. Una de las zonas que más turistas se mueven es la zona sur de la isla, Más Palomas, Mogán, Puerto Rico. Por ejemplo, cuando la guagua pasa por el aeropuerto, muchos turistas que se montan desde el aeropuerto van directo para Puerto Rico y las guaguas les llegan a costar 7 euros, 10 euros el trayecto. Bueno, tú dirás, ay, Anita, no es nada, que bien no es nada para los turistas, pero si tú vives aquí, cada vez que tengas que ir al sur vas a pagar 10 euros, pues bueno, ya tú verás. Así que si tú no tienes coche, si no tienes carnet de conducir, si no te vas a mover en la isla en coche, dale tu tarjetita guagua y anda por la isla tranquilo. Hay diferentes tipos de tarjetas, este es el guagua joven para las personas menores de 26, si no me equivoco, yo tengo 21, así que pues. Luego está el bono residente, que también lo bajaron de precio, que es para, bueno, los residentes. Mira, tú para sacarte esto, lo que tienes que demostrar es que resides en la isla, aunque tengo entendido que también hay un bono de transporte para las personas que están de paso, o sea, que no resides aquí, pero te quieren sacar un bono. De todas maneras, voy a dejarles el link en la descripción, donde ustedes pueden verificar todos los bonos de transporte que hay. Vengo a contarle un tema que me emociona demasiado ya aquí en confianza. Sí, amigos, estoy estudiando para sacarme el carnet de conducir. Ahora mismo estoy desobedeciendo un poquito el consejo que me dio el dueño de la autoescuela, pero no aguantaba más y tenía que comentárselos. Ya me han preparado psicológicamente para los comentarios que puedo leer a partir de que diga esto. Ya sé que muchos pueden venir a meterme miedo, pero mami, a mí nada me asusta. Chama, si no, yo no estuviera aquí. Entonces sí, quiero comentarles que estoy con la autoescuela Reyes. Recibí la invitación por parte de ellos para sacarme mi carnet de conducir aquí en las Islas Canarias. Me siento demasiado bien con las clases que estoy recibiendo, con la atención que estoy recibiendo. Desde el momento uno, tengo que agradecerle a todo el equipo de la autoescuela y de esto les hablaré más a detalle en un video que haré pues específicamente sobre esto. Estoy grabando mi proceso para aprender a conducir y sé que esto le va a servir a muchas personas también, sobre todo a muchos jóvenes o bueno, quien quiera pasar este proceso. Más adelante les profundizaré con este tema, pero si quieren valorar alguna opción de autoescuela acá en las Islas Canarias, pues la autoescuela Reyes, les voy a dejar la información de ellos en la descripción, puede ser una opción para ti. Llegó un momento muy importante en este video porque vamos a poner sobre la mesa el tema del empleo. Y ahora les voy a comentar algo. Yo, para las personas que no me conozcan o no sepan mi situación, yo soy creadora de contenido. Desde que viví en Cuba, vivo de las redes sociales. Desde que vivo en España, vivo de las redes sociales. Y ese ha sido mi trabajo. Actualmente soy incluso autónoma. Por eso cada vez que alguien me pregunta sobre cómo es la situación del empleo en ciertos lugares a los que voy, siempre tengo que decir que no sé. Entonces, esta vez tomé la decisión de preguntar por mi Instagram a mis seguidores de las Islas Canarias su experiencia. En pantalla están apareciendo algunas de las respuestas que recibí por mi Instagram. Son testimonios de personas que me siguen y que me están hablando desde su punto de vista y experiencia cómo le fue con la situación del empleo. Puedes poner pausa y leer detenidamente lo que opinan las personas. Hay opiniones variadas, hay experiencias variadas, pero hay algo que se repite. Y es lo complicado que puede ser encontrar trabajo para las personas inmigrantes. Pero déjenme decirles, amigos, que esto no es únicamente de las Islas Canarias. Básicamente va a ser así en cualquier lugar. Como puedes ver, casi todas las personas coinciden en que es complicado la situación del empleo en Canarias. Aunque esa opinión te la vas a encontrar casi que en toda España, en cualquier lugar de España. Sobre todo si es para temas específicos, si tú quieres un puesto en específico. Muchas personas que yo personalmente he conocido son personas que se han ido de las Islas Canarias siendo canarios. O sea, gente que se va por tal de crecer en el plano profesional o por tener mejores ingresos. Ya que, bueno, pues salen de aquí buscando oportunidades. No digo que sea imposible encontrar trabajo. Pero bueno, solo quería dejarles opiniones de las personas que me comparten por Instagram. Ustedes decidirán si las tienen en cuenta. Y si quieres un video donde argumente más esto, donde hablemos quizás con una persona que viva y trabaje desde acá, darle me gusta a este video. Así que si más adelante a lo mejor tendremos un video donde investiguemos más a fondo cómo es la situación del empleo en las Islas Canarias. Quizás eso le sirva a muchos que tengan pensado vivir para acá. Pero como todo, amigos, recuerden que nada es imposible y que cada estilo de vida se adapta a lo que cada persona exige y pide personalmente. Y hablando del estilo de vida, yo llegué al lugar. Yo llegué al lugar. A esto le dicen el paraíso y no es por gusto. Yo personalmente me siento súper cómoda aquí. El estilo de vida incluso es mucho más suave, más tranquilo y más relajado que en la península. Las personas pues tienen una forma de moverse diferente. Yo digo que aquí lo que no haces hoy lo haces mañana y no pasa nada. Y eso a mí me gusta. Yo soy una persona con mucha chispa. Yo soy una persona que mi cabeza está constantemente generando. Y me gusta estar rodeada de un entorno tranquilo porque ya bastante estrés tengo yo en mi cabeza. Las personas que me sigan o que me conozcan saben que yo en Madrid, por ejemplo, frecuentaba mucho el retiro. Porque el retiro para mí era un lugar natural, era un lugar donde encontraba calma dentro de tanto caos de la ciudad, donde encontraba mi paz. Y pues estoy en un lugar que es como tener un retiro enorme con playita incluida. Viajar de las Islas Canarias a la península es muy económico para los residentes, ya que tenemos un 75% de descuentos en los vuelos desde Canarias hasta la península. De hecho, a veces sale más barato ir de Canarias a Barcelona que de Madrid a Barcelona. Teniendo en cuenta incluso que me falta por conocer y descubrir cómo son las demás islas. O sea, yo estoy muy emocionada de vivir aquí. Me siento súper cómoda. Vibro en la misma sintonía que las personas que aquí viven. Me siento feliz de vivir en un lugar con estos paisajes, con esta naturaleza, con este estilo de vida. Y las ciudades me encantan. A mí conocer ciudades me fascina. Pretendo seguir conociendo el mundo y documentarlo para ustedes. Porque mucha gente, yo no entiendo por qué mucha gente pensó que el hecho de que yo viviera aquí me iba a frenar de conocer el mundo. Caballero, a mí nada me frena, ¿eh? Yo no conozco la luna porque no tengo todavía la economía. Pero en cuanto yo y Elon Musk nos hagamos socios, pues claro que vamos a ir a conocer la luna y quién sabe martes. Hablando del clima, comentarles que peculiarmente en Gran Canaria, a esto le dicen el pequeño continente. Esta frase la escuché en un video hace poco. Y es que realmente tienes todos los climas, incluso hasta nieve, tienes todos los climas en una isla así. ¿Cómo tú me explicas eso? Hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me mudé aquí. O sea, esto me voló la cabeza, de verdad. Yo al principio no sabía cómo lidiar con esto. Es que en el sur de la isla nunca o casi nunca está nublado. Entonces estás en Las Palmas o en algún lugar del norte y tú vas a ver que hay días que se los pasan completamente nublados los días, incluso hasta lloviendo. Luego coges una guagua para el sur, llegas y en una hora es como está todo soleado. Es increíble porque es la misma isla. O sea, tú podrías despertarte y decir, bueno, está nublado en toda la isla. No, está nublado en tu zona. Incluso hay algo que a mí me encanta ver y es cuando cojo la guagua del norte para el sur, me encanta ver cómo las nubes se van quedando atrás y se va poniendo el cielo azul. De hecho, a mí la gente de aquí me dijo, siempre que tú quieras sol, siempre que tú quieras calor y playa, vente a Mogán. No importa qué época del año sea. De hecho, Mogán está calificado como uno de los lugares con mejores climas del mundo. Ahí nunca hay bebé, ahí siempre hay solecito y clima rico, mami. Tenemos bosques, tenemos desiertos, tenemos una flora increíblemente preciosa aquí en la isla. Entonces, a mí el clima en general, además de que, bueno, es un clima subtropical, se me parece mucho al clima de Cuba. Mira, otro punto a favor de Canarias. Bueno, el tema del turismo, otra de las cosas que me ha impresionado, aquí Canarias recibe mucho turismo alemán o de países, pues, súper fríos. Y me llama mucho la atención que esto no lo había visto en ningún otro lugar de España. Cuando te vas al sur, las cosas, los carteles, las indicaciones, los menús de los restaurantes, todo está en español, en inglés y en alemán. O sea, las señalizaciones, todo está en alemán. Incluso lo he llegado a ver en muchas zonas, hasta en suizo. Y es como, wow, eso te da a demostrar que recibe muchísimo turismo alemán. De hecho, recuerdo un día, yo fui a una playa preciosísima de aquí, les tengo que hacer un video ahí. Fui a una playa que se llama Amadores y ese día yo me sentía en Alemania. Casi salgo aprendiéndome el avercedario alemán, porque eso está lleno de alemanes. También mencionarles que esto yo no lo sabía, es que aquí hay complejos turísticos que parecen barrios. Por ejemplo, yo cuando estaba acabada de mudar, yo pensaba que esta zona de Mogán, que de hecho tenemos un video ahí, era pues un barrio donde la gente vivía. Y no, en este barrio o en este complejo son solo bungalows que se le alquilan a turistas. O sea, todo esto que estás viendo son bungalows que se le alquilan a turistas. O a personas que vienen a pasarse una temporada aquí. Pero ahí no viven los canarios. Los canarios viven en otras zonas. Digo que no viva uno que otro canario, pero habitualmente estos son zonas turísticas, donde todo lo que hay está ambientado para los turistas que vienen a pasar temporadas en Canarias. El tema de la insularidad, que es algo que obviamente había que comentar en este video. Hay muchas tiendas que no llegan a Canarias. Muchos servicios que no llegan a Canarias. Por ejemplo, Amazon no tenemos Amazon. Uber Eats no tenemos Uber Eats. Ni siquiera Uber en plan taxi. Para las personas que les gusta andar comprando online, pues sí amigos, hay muchas tiendas que no entregan a las Islas Canarias. Pero a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque obviamente te voy a dar todas las recomendaciones que tú necesitas. Primero que todo, Shane. Shane entrega Canarias. Y no se demora tanto, fíjate. La primera vez que pedí desde aquí se demoró dos semanas y pues ahora mismo estoy esperando un paquete que pedí hace tres días y ya está en Madrid. O sea, que lo que falta es que vengas de Madrid para acá. Que eso puede demorar una semana e incluso menos. Ikea. Tenemos Ikea. Puedes pedir en Ikea y puedes hacer todo lo que quieras en Ikea. Pero bueno, sí es cierto que hay muchas tiendas que no entregan. Solución a eso. Número uno. Les voy a hablar desde mi experiencia personal. Hay muchas marcas con las que yo colaboro o que me patrocinan que no entregan a Canarias. La solución que yo he encontrado a eso es que una amiga mía en Madrid recibe por mí los productos y luego ella se encarga de enviármelos. Cuando ella me la envía, la orden que yo le tengo dada es que específicamente vaya a las oficinas de correos y diga quiero enviar esto con una carta de urgencia. Es verdad que el envío cuesta un poco más cuando lo haces así porque básicamente es como si estuvieras diciendo quiero que llegue con prioridad. Pero literalmente se demora tres o cuatro días en llegar a mi casa. O sea, desde Madrid hasta mi casa. Y eso es lo que yo he estado haciendo con las marcas que yo he colaborado que no llegan a Canarias. Pues lo que hacen es enviárselo a mi amiga y mi amiga me lo envía para acá con carta urgente. Otra de las recomendaciones y soluciones que le tengo que esta todavía no la he usado pero los canarios me la recomendaron. Y es que hay una plataforma, por llamarlo de alguna manera, que se llama Canarias Prime. Es súper curioso. Es súper curioso porque es como el logo de Amazon pero con un plátano canario. Bueno, pues en Canarias Prime introduces el link de lo que tú quieres pedir y ellos te gestionan pues el envío a Canarias. El tema de Uber y los taxis. Es verdad que yo por lo menos todavía no conozco ningún delivery aquí. No conozco todavía entregas de comidas a domicilio. Si ustedes conocen alguna pues miren los comentarios, recomiendenla. Pero Uber Eats y cosas así yo todavía no las he visto. Ahora, para las personas que quieran solicitar taxis o moverse en Canarias, porque créanme que esto para mí fue un conflicto enorme cuando acababa de llegar a la isla, sobre todo las veces que me quedé botada, como decimos los cubanos. O sea, una vez se me pasó la hora de la guagua y la guagua ya no pasaba más. Y entonces me quedé como en un lugar súper lejos de mi casa y yo no sabía cómo regresar. Me puse súper nerviosa porque digo, bueno, ahora cómo yo llego, no sé qué. Y yo sabiendo que Uber aquí no funcionaba. Entonces encontré y descubrí una aplicación que se llama Pide Taxi. En esa aplicación básicamente tú lo que haces es solicitar un taxi y te mandan un taxi. Es la que usa la gente que es Canarias e incluso hay ciertos puntos en la isla donde vas a ver un cartel que dice taxi y ahí llegan los taxis, se paran y esperan a que alguien lo solicite. Así que está esa aplicación y está también fijarte si ves ese cartel. Igual creo que tienen como un número de teléfono específico. Ahora no recuerdo. Igualmente tengan en cuenta esta aplicación porque yo la uso muchísimo y ha estado bastante bien. Bueno, otra de las cosas que tengo que comentarles sí o sí porque a simple vista tú no notas esto cuando llegas a un lugar, pero mientras más conoces ese lugar, a las personas que viven en ese lugar, mientras más te involucras con la cultura, pues siempre tú te vas dando cuenta de cómo es la sociedad de lugares específicos. Y tengo que hablar sobre los canarios. ¿Qué me parecen los canarios? Pues mira, no sé cuántas palabras bonitas puedo dedicarle al público canario que tengo y a los canarios en general que he conocido. Yo nunca me había topado con personas como tan acogedoras, tan bonitas, tan agradecidas, tan alegres, por llamarlo de alguna manera. Mira, no voy a generalizar porque tú puedes encontrarte con personas que no sean así, pero en mi experiencia personal la verdad es que cada canario que he conocido ha sido una experiencia bonita, ha sido un trato increíble. Esta isla es preciosa, pero para mí lo mejor que tiene en el top 1 es su gente. No sé cómo explicar la acogida tan linda que he tenido yo por parte del público canario en mis redes, por el contenido que estoy haciendo. Desde que llegué a la isla he tenido una acogida súper linda. Cada vez que salgo a la calle alguien me conoce, alguien me saluda, alguien me agradece, alguien me habla bonito de su isla. Y yo primero que todo tengo que decirle a todas aquellas personas que me han parado en la calle, que me han conocido, que me han saludado, que me han agradecido. Yo soy quien tiene que agradecerles a ustedes por tan bonita bienvenida, por hacerme amar a su isla. Es súper lindo cuando tú llegas a un lugar y las personas que viven en ese lugar te hablan bien de su casa. Yo estaba muy carente de eso. Y llegar a un lugar que yo siento casi como Cuba y que las personas te reciban tan bien, te hablen tan bonito de sus costumbres, de su tradición, de su cultura, de sus orígenes. Es tan bonito. Siendo tú una forastera, una extranjera, que llegas aquí y te sientes como en casa y empiezas a sentir esto a tu hogar. Y es algo que yo no estaba sintiendo. Una de las cosas que más inconforme me tenía o que más triste me tenía antes de venir a vivir acá es que yo no acababa de sentir mi hogar, ¿sabes? Yo sentía que yo vivía ahí o que estaba pasando una temporada ahí, pero no acababa de sentir esa sensación de hogar, ¿sabes? Y no te voy a mentir, todavía no es que me sienta súper en casa, porque claro, estoy adaptándome. Llevo solo tres meses viviendo aquí. Pero como van las cosas, yo creo que cuando yo lleve, no sé, cinco años, esto va a ser totalmente mi casa. Yo me siento una más. Cuando salgo me siento tan bien, me siento tan bien con los paisajes, me siento tan bien con la vibra, con las personas, con el ambiente. Entonces tengo que agradecerle a todo el público canario que tengo. Voy a transformar un dicho muy popular que dice CRECY. Uno tiene que tener un amigo contable, médico y abogado. Y a eso súmale un canario. Ay, ya, 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 no se me sonrojen. Tú sabes lo que es ir en una guagua y que toda la guagua vaya conversando en CRECY y que cada persona que se baje de la guagua diga bueno, hasta luego, tengan todos buenas tardes y todos digan hasta luego, hasta luego, hasta luego. La verdad que es increíble ese nivel de socialización. Y hablando de fiestas, tradiciones y culturas, mami, no paran. No paran. No paran. Tú sabes por qué yo me he demorado tanto grabar videos? Porque en mi pueblo no ha dejado de haber fiestas. Llevan dos semanas de fiesta, fin de semana, día, tarde, noche. Yo digo, bueno, la gente diciendo, me voy a llevar para un pueblo para que vivas tranquila. No, mami, tranquila nada. Esto tiene más vida que Las Vegas, más vida que New York, de verdad. Nunca había experimentado esa sensación de fiestas de pueblo, de tradiciones de pueblo. Me encantan. No paran. No explíquenme. Denme un itinerario para yo organizar mis videos en pos a las fiestas de pueblo. Porque tú pensarás, bueno, Anita, que tienen que ver las fiestas de pueblo con el video. Tira fuegos artificiales, hacen karaoke, montan un escenario, se ponen a hacer espectáculos, a ver música. ¿Tú crees que yo pueda grabar así? O sea, ¿tú crees que tú podrías sentir este silencio? ¿Con semejante actividad? No, ¿verdad? Yo no sé. A lo mejor es que me mudé a la isla en el momento más festivo del año. Porque no ha dejado de haber un carnaval, una fiesta. No sé qué. El otro día estaba yo por la calle, me quedé perdida en una zona. Y una seguidora, que por acá le mando un besito, ella es canaria. Una seguidora me recogió, me trajo hasta mi casa tan linda. Bueno, la cosa es que ella me dice, oye, que hoy estamos de fiesta entero. Y yo como, ah, mira, por eso es que la gente por la calle andaba vestida con trajes típicos. Porque claro, yo no me enteré. Yo salí y vi a todo el mundo vestido. Y yo como, ¿qué está pasando? Espero que no es la primera vez que me pasa. A cada rato sales y te encuentras un acontecimiento nuevo. Bueno, copita de vino concluida, video concluido. Espero que les haya gustado. Espero que podamos actualizar cómo me ha ido la isla. Espero que les haya aportado, sobre todo, decirles que ya empieza la Anita activa. Yo sé que he estado un poco alejada del canal. Sé que he estado siendo menos frecuente y subiendo videos, pues, dos videos al mes. Y eso a mí no me gusta. Si fuera por mí pudiera subir un video cada día, me encantaría poder crear contenido más rápido y más frecuente. Pero los meses pasados estuve lidiando con problemas personales, problemas migratorios, problemas de inmigrantes. Que me tenían bastante estresada, bastante triste. Pero ya se acabaron, aparentemente. Así que, Anita, vuelve a activarse, mi amor. Y vamos a tener videos más frecuentes. Todas las ideas, todos los lugares que quieras conocer, visitar o todas las recomendaciones que quieras dejármelas, las leo en los comentarios. Dejo mis redes sociales por si quieres seguirme. Recuerda suscribirte y darle me gusta. Totalmente gratis todo. Y me estarías ayudando muchísimo. Y nos vemos próximamente. ¡Gracias!